Este quiero que sea el comienzo del vlog Hoy nos vamos a las 12 Gran día, al igual que ayer Queda esta semana y la semana que viene de clases Y después vacaciones Y encima no estamos haciendo nada ahora Después de las vacaciones Rendimos lo que tenemos que rendir en agosto Y después tenemos el viaje egresado Así que en julio y agosto va a pasar Volando Y estas dos semanas no tengo pensado ser una mierda Así que se vienen cosas buenas Muy buenas ¿Van a beber la leche? Abby se despega a beber la leche ¿Van a beber la leche? 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 Auto стоит ¿Van a beber la leche? ¿Van a beber? ¿Van a beber la leche? ¿Van a beber el domains? ¿No se le puso algo? ¿No se le puso algo? ¿Van a beberop a beber? No, Nitu, dejá de grabar. Está todo grabado. Está todo grabado. A ver, a ver el pico. No, y el ojo. Choni Monro. Tengo que tomar leche. Choni Monro. ¿Qué estás haciendo? Grabado. ¿Grabando qué? Curfito, voy a romper el teléfono. Vamos a prestar una nota en vivo y en directo. Teoría social y política. Un 8. A ver Pipa. Un 8. Pipa. Teoría social y política. Te lo hicieron, Pipa, porque vos solo no sos capaz de esa nota, Pipa. No, no me lo hicieron, Pipa. Ambos sabemos que vos solo no sos capaz de esa nota, Pipa. A mí no me lo hicieron. Lo hicimos juntos. Juntos con Dina lo hicimos. ¿Vos no lo hiciste con nadie, Pipa? Sí, lo hice. ¿Lo hiciste vos...? Lo hice yo. ¿Te lo hicieron? No. ¿Te lo hicieron, Pipa? No. ¿Se lo hicieron...? Mi NPC favorito. No. No. Perdón. Dilo. Dilo. Palabras, dilo. Unas palabras, dilo. ¿Qué? ¿Qué? El día se quedó dando vueltas. Ah, eh... Se me... Lo cortaste. Cuando lo tocaste. Viste, soy youtuber. Viste, se estaba, boludo, atrás hace mucho tiempo ya. Bueno, si vieron que los videos que vieron recién eran mejor calidad es porque ahora Burfi está grabando con su teléfono y tiene su canal de YouTube. Así que muchos videos ahora que van a verlos voy a tener del teléfono de Burfi que él me va a grabar a mí. Así que este vlog... Burfi empezó el vlog, ahora yo voy a seguirlo cuando esté en Open con Kalani. Pero miren, ahora estamos todos con Pipa. Ah, Burfi, vos ni me saludaste. Mirá, saludame. ¿Todo bien? Ahí están los pibes. Chilling en el recreo. No sé si les gusta que los grabe igual. Me parece que no les pib... No, no. Bueno, son las 12. Hoy ya salí. Temprano. Y no hay nadie en la calle. Me sorprende que no haya nadie en la calle. O sea... Wow. Ahora me voy a encontrar con Kalani. El vlog lo empezó Burfi con su teléfono. Porque ahora Burfi hace vlogs también. Fuck Burfi, boludo. El Real OG en él. No, ya sé. Pero es gracioso porque yo ahora voy a seguir el vlog desde mi perspectiva. Y él después siguió el vlog desde su perspectiva. Así que la otra perspectiva está en su canal de YouTube. Pero bajo mi perspectiva... Ya salí del Open. Ahora voy a... ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer beats. Terminar de ver Stanger Things. Y disfrutar de la vida.